Amor eterno 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 La esperanza perdés agua, hoy me gira a punto elegido Ajezaron leña entre gama, abajo de dos testigos Y la tumba era ajezado, aguantaron ese corazón Porque los peores se mandaron, y antes los llamanos Y antes los llamanos, se mandaron por ese rato A mañana y veinte coros y chavos de ese corazón pedazo Se la acerco de mí, en una sobe de cristal Ser esa de doña ni reía, esa no fina de crueldad Andenere mañana, orindere, coice de voluntad Hace siempre en gaico, va sin cariño y olvidado Al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida Ya me voy con la tristeza, Dios cuenda tan querida ¡Gracias! 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 Mi bella flor escabrosa, entre la selva nacida La despedida parecida, seré que hoy he cumplido Si a tu amante está sufrir, en el desierto calvario Cual bendito relicario, talla que gozaño a mí Al despedirme de ti, siento un orizonable Mi parecida e irremediable, ese corazón bojasé Coera momombrú, iré cantando mi estrofa Adiós, azul mariposa, panamí, perpojo Sea tranquila y dichosa, con tu bendecido amante Y los mejores brillantes, talla que pan de leje Nace, pose y balacé, contigo mujer ingrata Boagacero, bella, tan de ñaña, guise ni ve Yo quiero que te bendiga, el dios todopoderoso Y de ser con tu dichoso, terebu ajetaíte Felicidato nace, en tu vergel perfumado Oñe suave indadora, boupe ser e co diare Oñe suave indadora, boupe ser e co diare Después de siete años, de haberme abandonado La hora del pasado, cecorazo yo, por eso yo modulo Mi canto mal rimado, amor de mis amores ¡Suscríbete al canal! 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 Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan allí brindan sus aguas muy azuladas en muy ventado el cuapaí ¡Suscríbete al canal! 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 Madre Selva Eres planta olorosa, ají, ay, te va a loje tú Dejehuita llora tú, un recuerdo a mi amorosa Aitoraba mariposas, seis, seis, te va a vender, ay, jú Roja y jú, y voto en mí, dere gente a pensaba Aupejare, ajasaba, se lluvió, cobria, e, derezao, ya, 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 ya Las ahí teces que no andaba, se llunan te lo importaba Madre Selva, mi poter Se ponga en la hora el, ahí me mipen de un pate Tabe a como un do púpe, me en libertad pía y té A un peixan y teñan más reba la púpe A ni un peintan a púpe, nele ya se recove Madre selva mi poté, se quebran tole y comeba Nato paya hay juveba, de hui cuñata ahí Ni hay entere con sol a mí Caria under hay jueteba, angata peo y coleba Madre selva mi poté Madre selva mi poté, se quebran tole ytoño Se lo ve ya tan eternamente otro es que eres tan de feliz Y puramente ya te dejaron en vez de a y sales se queran tal Teco yegunte, magware y saniere, hoy cose tolva Ero jore un teagüine, que le hizo el tebe, hacer el correa Haceta jante tape, buscule saño, yeguta yeporeka Malare y mandera, que cuere, y se hay cobetas a casa Sindaja eibioño y nulante, co e, co e, le se motave Música Música Apeisajajajwintereikwano, ya amano, masetubasö Ego timinta sekuru, supe ja, sa, cueva ja, aitö Se arrogane, pa mo y va, windera, perante, tai potin Eiko toru, peko y beari, otro, que eres tan de feliz Música 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 En la distancia, tal vez mañana, bella Graciela Música Aunque no quiera, de ti alejarme, ajatarse Música 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 真的是 Música tu dulce promesa que floreciera, para mi dicha, eso tus labios se ve guarar. Sincronización Andrea Oroz Más nunca pienses, dulce amor mío, que hay engaño, en mis palabras, arte escondido, ñe, ya, tú. Aunque distante, mi gracielita, me lleve el sino, de ti cariño, y cartula muerte, hombo pirú. Adiós Graciela, agreste reina, mujer amada. La agua seña, flor de la selva, my number of me, si me espera, con el antaño, una mañana, de la distancia, vendrá a buscarte, se irá a mí. Sincronización Andrea Oroz 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 Adiós bolsita amorosa, adiós mi amorosa, adiós mi amados ya. Mi planta perdida, nunca, nunca en esta vida, ya yo esa bebo ñandé, la cereza de imandé, en mi triste agonía, para siempre reina mía, añe me lo ne nivel, para siempre reina mía, añe me lo ne nivel. Música Tranquila será tu dicha, entre las joyas brillantes, y ese caro diamante, el ego sapu cuate, lo llego a panderape, de los mejores engaños, así por todos los años, añe me lo ne nivel. Música Hace por todos los años, añe me lo ne nivel. Música Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Música Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Música Adiós bolsita amorosa, de mi ideal fecundo, quien sabe pa en este mundo, ya yo esa bebo ñandé. Música Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Música Y sepa que desde el alma, añe me lo ne nivel. Música 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 y coigas e, o amabere ya poro reyete a hangare y momboro, de la yucu ponajare sa, pregante con davé, de pagabara algún día de yo, de remi cuvi, de tere un aveí o pero se ha y poho, amo y ne abacuame a en de venda pues sape, co bandene y botina co anara mombara, se rejuine de saraima porque ya se me gobiama, otro y temana ñuá te escribo este papelito será noticia de mi te escribo este papelito será noticia de mi recuerdo de mi amor que vive ausente de ti recuerdo de mi amor que vive ausente de ti ausente vive de ti pero no de mi memoria ausente vive de ti pero no de mi memoria al recordarme de ti para mi es una gloria al recordarme de ti para mi es una gloria de mi amor que vive ausente vive de ti pero no de mi memoria escribo en pluma de oro y también en papel de plata con la sangre de mis venas yo te escribo esta carta con la sangre de mis venas yo te escribo esta carta voy a poner mi despedida y también mi apellido mi nombre se llama verso esperanza sin olvido mi nombre se llama verso esperanza sin olvido la sangre de mis venas yo te escribo esta carta va eres pa ese canbada ñaí tengas en nivel ya yo el cupo nariré ñaí copo ñoñón de y de mí yaí copo ñoñón de y de mí De corazón huipoyeí, a cotiempo en maguare, en miramoguare, sentejane y noramí Toda aquella promesa de tus labios tan queridos, caídos en el olvido, gohanaramuara, gohanaramuara Vamos para el mundo, pa, a lleveramos con Aiza, huela, mija, ola, pego Aiza, se le recose camba Como un tender es suplice, ay, cupate en bae de, preimo ata veis a ve, ay, cota se piro, ay, cota se piro Que pensase en que el fuego a tormento se asaba, se mantenga y pava, ay, coreñato a timbre Se vida yao pa' potama, pregama al dios eternos Porque el corazón enfermo, rendido está de dolor, rendido está de dolor Que tamaltirio yigore, de chabasera perame, peisa, habinte y cuane, de cobia a del amor Sinita mía se ha engañado a la de mongo Tú iba a ser esa, en Tebo, y la se ha engañado, en Tebo, y la se tu paseo Eres por ante ese vecinita, la merece yo la voluntad De la pa' se demora yao pa' ma' aquella dulce felicidad De la pa' se demora yao pa' ma' aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la púbara y pase el corazón Eres por ante el anda y catú y los dos vales, de ima, peisa y el cor De un nambu y putilla para arete, ma' apora, peba, cunde Mi ta' y le chado, ni un amo y jandere, y tu se te va, peba, coser Mi ta' y le chado, ni un amo y jandere, y tu se te va, peba, coser Ajareita, añe, nupama, se acoru, uare, en Tecereka La nama, noiro, yare, yuama, sinita, mía, se neiru, la Derero, vieiro, coaja, eva, peina, prezante, seré, cobe Edispone, subila, valeva, coñande, para, oparire Edispone, subila, valeva, coñande, para, oparire Niciado, jamutilado, carumiba, cuya chubo, ay, pota, vica, tú, no, peden, nube, entero y tero Quetavo este niñe y meñandere, cuera sacoleña Pumbe, u, ba, nante, y espejo Miñandera, que cuere Niñandere, cuera, ya, jabacueña Yaman, no, te nadeco, bebo Niñandere, extraña, defendemos Voluntario, yo, ha, y te Daj, ahí, te badaña y me Ete, esa, el quepe, niñandere, cuera Si, niñandere, ni con la bandera Ya, jostida, cuerte El agua es terío y me endo, esa veina y me endo prueba A este anga y esta prueba, un miro y me oculta A ver que fuera una pello y me endo, esa veina y me endo, esa veina y me endo A ver que fuera una pello y me endo, esa veina y me endo, esa veina y me endo, esa veina y me endo A ver que fuera una pello y me endo, esa veina 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 Era nadie, ella no quería ir 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 y pota interenio genéresal.